Hola a todos, hola amigos, qué gusto saludarlos. Viernes, tarde, noche del viernes para nosotros en el hemisferio occidental, ya en las primeras horas del sábado, de este sábado, finales de junio, que marcan un acontecimiento interesante. No sabemos qué está ocurriendo todavía, si es un golpe de estado, como fuentes del Kremlin aseguran que está ocurriendo, o si es el fin de Wagner, desde luego todo parece indicar que así ocurrirá el fin de Prigozhin, que mantiene un enfrentamiento con la cúpula militar rusa, que columnas de Wagner se han enfrentado en fuego abierto, directo, con el ejército regular de Rusia. Se habla de que en la región de Rostov, los grupos de Wagner han cruzado la frontera desde Ucrania para atacar al ejército ruso. Hay movimientos, hay muchísima especulación, este fin de semana, bastante especulación, lo que sí es que se han subido videos de supuestas batallas. No se sabe en estos momentos, horas de la noche, dónde está Prigozhin, no se sabe dónde se encuentra el líder de Wagner en estos momentos, pero hay informes, incluso él decía, citando en unas declaraciones a la televisora Al Jazeera, que habría derribado un helicóptero, el grupo Wagner, un helicóptero del ejército de Rusia. Las autoridades regionales han dicho que se van a reforzar la presencia, hay tanques en las calles, en varios lugares de Rusia. Este es un enfrentamiento de larga data, que pasa de las palabras a los hechos. Les ofrezco una disculpa y la realidad es que salí de la ciudad y nos enteramos, nos estamos enterando apenas reciente, hace unas par de horas empezó precisamente la primera confirmación de los enfrentamientos. El Kremlin ha filtrado a través de funcionarios que consideran que es un intento de golpe de Estado de Prigozhin, así lo están viendo, esto desde luego tendrá la respuesta contundente del aparato militar ruso, de la jerarquía política, de lo que estaría ocurriendo. Como les digo, es un conflicto de larga data. Prigozhin trae una disputa con Gerasimov, el jefe operativo del ejército ruso, con el ministro de defensa, con Shoigu, desde luego se acrecentó, estas diferencias se acrecentaron con el asunto Batmuth. Hemos narrado ya en este canal ampliamente, ampliamente, el asunto Batmuth. ¿Qué ocurrió ahí en Batmuth? Que abandonaron supuestamente a Wagner, que dejaron de darle suministros para que fuera presa fácil de los ucranianos. Finalmente, Wagner acabó ganando. En la disputa pública mediática, el presidente Putin hace una semana dio lo que me parece fue una declaración clara, contundente, de apoyo a Shoigu. Y ordenó, en aquel momento, que Wagner suscribiera un compromiso, un acuerdo, un marco de colaboración que lo sometiera precisamente al mando militar formal de Rusia, a lo que Prigocin hizo, por ahí vi un video, fue al ministerio de defensa, a la sede, se metió, en fin, haciendo todo un, pues, un espectáculo. Pero desde entonces, ya desde hace dos semanas, poco antes de que Putin diera el manotazo en la mesa y dijera, yo estoy del lado de Shoigu y Grasimov, no lo dijo así, pero lo hiciera entender, poco antes de eso, ya Prigocin traía un discurso muy abiertamente en contra, apenas ayer, jueves, lo leía, decir que era un montaje total la reunión del Consejo de Seguridad. Les hablé de esa reunión en mi video anterior, el video de la noche del jueves, de esta reunión del Consejo de Seguridad, que era un montaje, que era un espectáculo, acusaba al propio presidente Putin de, pues, prestarse a este tipo de cosas del mando militar. Porque, en opinión de Prigocin, se está perdiendo la guerra y es absolutamente un desastre. Hace mucho tiempo surgieron versiones de que Prigocin, versiones en los medios occidentales, versiones interesadas, se dijo en aquel entonces, de que él había pactado con Occidente y que había pactado, en algunos casos, con la inteligencia británica y con la OTAN, en algunas cuestiones, que tendría algún acuerdo, parecía, y por el desempeño en el campo de batalla, parecía poco realista. La posibilidad era muchísimo más real y muy clara y además pública, que tiene un enfrentamiento abierto con la cúpula militar, pero no necesariamente con el mando político, no necesariamente con Vladimir Putin. Parece que las cosas cambiaron en estos días. Se ha ya dado un enfrentamiento abierto, están en batalla el ejército de Rusia contra los mercenarios de Wagner. Están en batalla la noche de este viernes, madrugada del sábado, allá en Rusia. ¿Qué va a ocurrir? Se sabrá en las próximas horas. Por ahorita es muy, muy temprano para decir qué ocurrió. Es muy temprano para tener claro dónde se están suscitando las batallas, qué pérdidas hay de uno o de otro lado y qué posibilidades reales hay de que haya una infiltración de Occidente o una mano de Occidente en este intento de golpe de Estado contra Vladimir Putin como lo está haciendo Biden y Kremlin. es interesante y finalmente pues llega quizá un momento no tan bueno para Rusia, para los rusos. Me explico en el sentido de que han logrado mantener la línea del frente, lograron disolver la contraofensiva ucraniana en este primer intento. Habrá un segundo intento mayor de Ucrania, se ha dicho, no es ningún secreto, Estados Unidos ya lo ha dicho, se espera que hacia mediados del mes de julio haya un nuevo intento de una gran contraofensiva, el propio Putin lo dijo el jueves en esta reunión del Consejo de Seguridad, ojo, Ucrania no ha utilizado todas sus reservas, hay que estar preparado, se lo decía a Shoigu, es decir que todavía viene esta contraofensiva pero finalmente la primera por muy menor que haya sido la logró aplastar Rusia y en ese momento en el momento en el que hizo agua toda la estrategia de la contraofensiva ucraniana en el momento en el que todo el discurso occidental se viene abajo este discurso que nos habían dicho de que Ucrania estaba despedazando a los rusos, ganándoles, etcétera, en el momento en que se viene abajo ese discurso surge este conflicto interno en Rusia por eso digo que quizás llega en el peor momento posible para los rusos como lo van a resolver que estar pendientes por aquí lo vamos a estar comentando cuando haya ya datos más concretos exactos porque por ejemplo están subiendo digo aquí está trabajando ya la desinformación de Occidente la inteligencia británica que es la que tiene en cargo la campaña de desinformación en el tema ucraniano pues están a todo vapor trabajando en estos momentos subiendo videos de supuestas batallas incluso de supuestos grupos de Wagner que están entrando a ciudades etcétera videos que no corresponden a Wagner videos batallas que no corresponden a el momento actual lo que sí está confirmado por ambas partes es que están sosteniendo batallas tanto el ejército de Rusia contra el grupo Wagner que digo Wagner ha trabajado mucho para el Kremlin y en este momento pues y si se veía una animad versión de pero al grado tal de llegar a este momento por cierto que está saliendo si un comunicado de el FSB de de este de Kremlin de Moscú de Rusia bueno del aparato de inteligencia en el que comentan que le han abierto una causa penal a Prigocin es decir ya es un perseguido es un perseguido por la justicia rusa y en ese sentido tendrá que pues ver qué ocurre con él él por lo pronto no se sabe en dónde se encuentra lo último que se sabía era como les digo hace unos días estuvo en Moscú en el Ministerio de Defensa ayer subió un video todavía este video en el que les digo que despotrica contra la sesión del Consejo de Seguridad pero un video sin mayor localización dónde está en este momento no se sabe pero sin duda alguna es ya uno de los hombres más buscados en Rusia hay que estar atentos a qué ocurre también con ese personaje con quizá el personaje principal de toda esta escena que es Vladimir Putin les envío un abrazo les ofrezco de nuevo disculpas no estamos ahorita estábamos en trayecto y eso nos complicó un poco ponerle a ustedes todas las imágenes de lo que está ocurriendo les vamos a estar comentando lo que pase a ser confirmado un abrazo a todos gracias